¿Por qué nuestro estado de ánimo cambia en los días de lluvia? Esto se debe a que varios factores científicos trabajan juntos. En primer lugar, cuando llueve, aumenta la concentración de iones negativos en el aire. Estos iones negativos aumentan nuestros niveles de serotonina, haciéndonos sentir bien. Además, el sonido de la lluvia es un ruido blanco natural, que tiene el efecto de calmar nuestro cerebro y reducir el estrés. El clima oscuro de un día lluvioso promueve la secreción de melatonina, haciéndote sentir somnoliento y cómodo. Por último, como la actividad es limitada durante la lluvia, pasamos más tiempo en interiores. Lo que naturalmente puede cambiar cómo nos sentimos. No es realmente interesante que todos los cambios de humor en un día lluvioso puedan explicarse científicamente. Si la información te resultó útil, suscríbete, dale me gusta y activa las notificaciones.